Agustín Lozano en el ojo de la tormenta. El actual presidente de la FPF será investigado por el delito de enriquecimiento ilícito durante su periodo como alcalde de la municipalidad distrito de Chongoyape, provincia de Chiclayo. Esto fue oficializado por el Ministerio Público a través de redes sociales. El hecho delictivo según la imputación de la fiscalía habría supuestamente ocurrido entre los años 2011-2014 y 2015-2018. El desbalance patrimonial de Lozano bordearía los 3 millones de soles conforme a la conclusión arribada en el informe pericial contable financiero, el cual fue realizado en agosto del año 2022. Mientras se oficializaba la investigación en contra de Agustín Lozano, el presidente de la FPF se encontraba de viaje en Estados Unidos. Salió del país con el objetivo de acompañar a la selección peruana en sus dos amistosos por fecha FIFA. Primero estuvo en la previa del Perú vs México el pasado sábado y se reunió con John DeLuisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, e intercambiaron algunos detalles en el gramado del estadio Rose Bowl. Ahora último, el ingeniero formó parte de la postal de Bicolor tras la victoria 4-1 ante El Salvador. Agustín Lozano tiene un antecedente con la fiscalía. ¿Por qué? Previamente fue investigado por el presunto delito de revender entradas en las eliminatorias camino al Mundial de Rusia 2018. Hasta tuvo una sanción por parte de la Conmebol, el político tuvo que pagar un monto de 19.750 soles, aproximadamente 5.000 dólares según informaron. No es la primera vez que un mandatario de la Federación es involucrado en un caso de corrupción. El caso más reciente fue el del Edwin Oviedo, quien estuvo antes de la asignación de Agustín Lozano. El expresidente de Juan Aurich fue privado de su libertad por el caso de los Cuellos Blancos del Puerto y fue investigado por el presunto delito de tráfico de influencias a raíz de las pruebas que afirman que le daba supuestamente dinero al juez supremo César Inostrosa para que interceda por él en un caso de lavados de activos. Agustín Lozano podría correr con la misma suerte de Edwin Oviedo, quien fue separado de la FPF, recluido en un penal en su momento y posteriormente cumplió detención domiciliaria. En la actualidad su proceso legal sigue en curso y él se encuentra libre, eso si no puede tener comunicación con autoridades de la Federación. Esto fue lo que informaron. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te enteres diariamente de noticias muy relevantes.